Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Un saludo cordial de mi parte. Aquí estoy, a la tarde de las mil sores. Estamos en una época bien seca. Y estoy acompañada de mi perrito, cachorrito. Bueno, lo que les quiero mostrar es que es la época en que las mil flores van perdiendo su color. Empiezan a secar. La lluvia ya está por caer. Estamos esperando la lluvia como agua de mayo, como decimos. Pues, ya la necesitan las plantas, los árboles y hasta los pájaros, como se oye a encantar. Vean qué tristes están. Estas se cortan la manera manual de podarla. Para que ellas vuelvan a nacer. Bueno, yo lo estoy haciendo con las manos para mostrarles, pero es con un cuchillo o una tijera. Allí, después retoñan dos a tres en su lugar. Flores. Esa ya estaba para cortarse. Y vean al chiquitín abajo. Mordiendo mi mil flor. En eso se le pasa su tiempo ahorita. Se tapa. Bueno, vuelvo de nuevo. Esta también ya está pronto para cortarse. Ahí está. De colorida. Seca. Aún así, hay unas que vienen para arriba. Esta está bastante tierna, pero no tiene tamaño. Porque, ya repito, es la temporada seca de las mil flores. Qué bonita. Colorcito verde. Ese es el color cuando es tan tierna. Ahora que viene el invierno. Entonces, uno aprovecha cortar la estaca o la rama, el palito, y la mete en una bolsa o, si la tierra lo permite, como aquí la nuestra, simplemente en la tierra vuelve a nacer. Yo quería mostrarles esta flor. Es muy común. Quizá usted la tenga en su jardín. Ella, aquí le llamamos hortancia, pero esta hortancia, bueno, tiene tonos distintos de colores, rojo, amarillo, color mamón, rosada como esta. Pero la mil flor que yo les estoy mostrando, se le llama hortancia en otros países. Entonces, ¿cómo le llaman en el suyo? Coméntenme cómo le llaman, o cómo se llama esta flor que estoy mostrando en su país. ¿Verdad? Entonces, yo en este video les muestro la mil flor que llaman hortancia y aquí le llamamos hortancia a esta. Muy común en los jardines. Y por aquí tengo unas margaritas. Polvosas también, polvosas del tiempo seco. Y algunas secando. Otras también en chote. Pero ellas adornan. Adornan nuestra casa, nuestro jardín. Pues, si les gusta o les entretiene unos minutos estos videos, pues, aprecio mucho esas manitos. Y si desean suscribirse al canal, pues, también muchas gracias por eso. Un saludo, hasta la próxima ocasión.